En el tintero nos hemos dejado... Bueno, no hay igual. ¡Agnilo, agnilo! También públicamente soy para la gente el poli malo. No supera, no supera, qué despecho. En los 40 no la querías ni ver, ¿eh? A esta mujer. ¿Te enfadaste con alguien de repente? Puede ser. Hay mucho. Soy una entesa lesbiana. Hay una pregunta del millón. ¿Alguna vez alguien? Que te has quedado con ganas de más, ¿no? Pues ya tienes el episodio completo de Me Falta Calle en exclusiva en Podimo. Y un pedazo de link en mi perfil para tener 30 días gratis. ¡Venga, un besazo! ¡Gracias!